Hola mis queridos alumnos de séptimo y octavo básico, les habla su tío Ignacio, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias. Esta semana comenzamos con los retos deportivos. Recuerden enviar su registro audiovisual, esto puede ser foto o vídeo, y enviármelo a mi correo personal. Recuerden que esto será evaluado de manera formativa. El reto de esta semana es 5 burpes con salto y 10 flexiones de brazo. Ojo, estas son sin apoyar las rodillas. Comienzo. Flexiones. Recuerden, sin apoyar las rodillas. Ahora ustedes. Espero sus vídeos. ¡Buena suerte!